Los antibióticos son medicamentos y compuestos potentes que combaten las infecciones bacterianas que pueden causar problemas como dolor en las amígdalas, garganta, oídos, afecciones en la piel, faringitis, neumonía, tuberculosis, sífilis, diarrea, dolores abdominales y fiebre, entre otros. Estos medicamentos pueden ser muy nocivos ya que son capaces de causar daños irreversibles en los riñones e hígado, además de otros problemas en el aparato digestivo, dolores de cabeza y afecciones de la piel, solo por mencionar algunos. Es por eso que el día de hoy queremos proponerte unas alternativas naturales, saludables y muy efectivas a los antibióticos. Vinagre de manzana El vinagre de manzana contiene altos niveles de ácido acético y málico, así como vitaminas, sales minerales y aminoácidos. Todos estos compuestos funcionan como un poderoso antiviral, antibacteriano y antifúngico. Ajo El ajo se ha utilizado durante miles de años para ayudar a combatir un gran número de enfermedades. El ajo produce una sustancia química llamada alicina, lo que lo convierte en un poderoso antibacterial. Jengibre Es un gran antibiótico natural. Los compuestos del jengibre le dan propiedades analgésicas, sedantes, antiinflamatorias y antibacterianas. Cebolla Durante siglos, las cebollas se han utilizado para reducir la inflamación y curar las infecciones. Un potente compuesto en la cebolla llamado quercetina juega un papel importante en la prevención del cáncer. Además, los fitoquímicos en las cebollas mejoran la absorción de la vitamina C por el organismo, lo que fortalece el sistema inmunológico. Cúrcuma La cúrcuma tiene unas propiedades curativas increíbles. Tiene unos compuestos muy potentes llamados curcuminoides que le dan características antiinflamatorias y antioxidantes. La curcumina es una sustancia bioactiva presente en la cúrcuma, que además combate la inflamación a nivel celular. Chile habanero Los chiles habaneros son uno de los alimentos más picantes del planeta, y ese picante es lo que los hace tan benéficos para la salud. Estos chiles contienen un compuesto llamado capsaicina. La capsaicina estimula el flujo sanguíneo a través del cuerpo. Puede ayudar a aliviar la congestión asociada con el resfriado común y las infecciones causadas por bacterias. También contienen cantidades significativas de vitamina C, incluso más que los cítricos. La próxima vez que usted o alguien conocido sea afectado por infecciones bacterianas, antes de tomar una pastilla, considere seriamente alguna de estas opciones naturales. Y bueno, amigas y amigos, es todo por ahora. Si te gustó el video, dale a like y compártelo. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.